Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir una vez más a la tarde de hoy. Hoy vamos a llevar a cabo la decimosegunda sesión del seminario de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales. Es la decimosegunda sesión del año. Y nuestro invitado de hoy es un asiduo participante y uno de los integrantes del equipo que ha puesto en marcha este seminario. Es el profesor Jonathan Arriola, con un tema que alguna vez ya hemos tratado por aquí. Y formalmente el título del trabajo que nos ha presentado para discusión es Progreso, Utopía y Totalitarismo. La crítica liberal de Isaiah Berlin a la ilustración. Sobre esa base entonces trabajaremos la tarde de hoy. Jonathan, es tu turno. Bueno, como bien señaló Javier, voy a presentar el tópico de esta sesión. La crítica liberal que hace el filósofo Isaiah Berlin a la idea, a la ilustración en general y en particular a la idea ilustrada de Progreso. La idea de que, bueno, conforme los conocimientos científicos avanzan, así también por alguna suerte de mecanismo oculto que distintos ilustrados van a justificar de manera diferente. En Kant, una suerte de protodialéctica. En Hume, una cadena indisoluble. En Condorcet, algo similar. También vamos a tener un progreso, digamos, y un avance en las cuestiones morales y las cuestiones políticas. El texto, bueno, que en realidad es un proyecto de tesis, ya se está convirtiendo en mi tesis de maestría en filosofía contemporánea, que justamente pretende recorrer los puntos más críticos de esta propuesta de Berlin con respecto a la ilustración. Y, bueno, aclarar un poquito sobre todo cómo es que un liberal, para aquellos que tal vez no están metidos en el tema, cómo es que un liberal puede criticar la ilustración. Es una paradoja tanto teórica como histórica, porque el liberalismo, quienes hacen la historia del liberalismo, o quienes la hicieron tradicionalmente, no veían a la ilustración como un enemigo, sino justamente como la fuente del liberalismo, con la idea de tolerancia, con la idea de razón, con la idea de secularización, con la idea de derechos naturales, que, bueno, tenemos ahí en el siglo, arranca en el siglo XVII, se vuelve una fuerza filosófica de proporciones épicas en el siglo XVIII. Y, bueno, la historiografía, hasta, digamos, Isaiah Berlin había visto en el liberalismo y en la ilustración casi como un mismo cuerpo que defendía las mismas cosas. Es decir, no había una distinción entre liberalismo e ilustración hasta esta crítica de Berlin. Ahora bien, este filósofo, capaz que ya puede ser una introducción a su biografía y que es importante para entender también su crítica y su postura filosófica, es quizás uno de los filósofos más importantes del siglo XX, de filosofía política, es el liberal, tal vez junto con Rawls, más importante. Y, bueno, nace en Riga en 1904, se muda a... No, en 1904, ¿no? Nace allí en Riga en 1904, por lo tanto su niñez va a estar marcada por lo que va a ser la revolución bolchevique. Y, bueno, por ese tumulto que ocurre en Rusia se va a ver obligado a mudarse a Inglaterra. Y ahí, bueno, además es judío, nace en una familia judía de tradición jazidista, bueno, en fin. Y se va a ver obligado a mudarse a Inglaterra y desde allí va a haber, había visto un totalitarismo, o el nacimiento totalitarismo, que es totalitarismo stalinista, y va a haber también el nacimiento y el declive del otro gran totalitarismo, que es el nazi. Entonces, viendo esos dos grandes monstruos que aparecen para principios del siglo, Isaiah Berlin se va a preguntar, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuáles son los orígenes de esta barbarie que se disfraza de civilización? Entonces, en esa búsqueda encuentra que hay, en la ilustración, en ese periodo que la historiografía había visto con cierta benignidad, hay ciertos elementos que podían tener consecuencias antiliberales, o abiertamente antiliberales, y con las consecuencias catastróficas que estaba divisando en ese momento. Bueno, ¿cuáles son esos elementos, esos discursos de la ilustración que va a decir que son la fuente inspiradora de los movimientos totalitarios? Bueno, primero y en principal, un discurso de la ilustración universalista, un discurso que pone el acento más en lo que los hombres tienen de común, y no tanto en las diferencias, y en todo lo que, principalmente en todo lo que va a llamar, va a denominar bastante originalmente como el monismo de valores. ¿Qué es el monismo de valores? El monismo de valores es básicamente la idea de que, y de ahí después la crítica que hace a la idea ilustrada de Progreso, la idea de que así como descubrimos verdades en el mundo natural, mediante el método científico, así también podemos descubrir verdades en el mundo moral y en el mundo político, a través de algún método que está a la espera de ser descubierto, y es solo cuestión de tiempo. Tal vez habría que contextualizar allí un poco que es, bueno, la ilustración justamente nace en medio de la revolución científica, en medio de Harvey, de Newton, de Huygens, de Torricelli, de Galileo, y está viendo cómo la ciencia está consiguiendo alumbrar espacios, o mejor dicho, la naturaleza, o las verdades naturales, y está, y a raíz de eso está, construye un discurso acerca de la supuesta, o mejor dicho, esto es lo que dice Berling, ¿no? Yo discrepo un poco la supuesta benignidad y omnipotencia a la razón en todas sus aplicaciones, no solo para el mundo de la física, no solo para la astronomía, no solo para las ciencias biológicas, la geografía, todo lo que hoy conocemos como las ciencias duras, sino que además era posible llevar la razón a ese otro reino que es el reino de las humanidades, de la moral, de la política, de la estética incluso, y conseguir progresos tan importantes como los que se estaban concretando en las ciencias duras. Claro, el problema, dice Berling, es que este monismo, de ahí, justamente que sea un monismo, no reconoce ninguna pluralidad. Entonces, la gran crítica que le va a hacer Berling a la ilustración es, ustedes están partiendo del presupuesto de que en las formas de vida solo puede haber una verdad. Es decir, solo puede haber una forma de vida correcta, una moral correcta, una forma de organización política correcta. Porque así como la ciencia nos revela una verdad con respecto al orden natural de las cosas, así también las ciencias morales, la ciencia política, nos debería revelar solamente una verdad. Por lo tanto, todo lo que salga de aquel parámetro establecido racionalmente va a ser asimilado automáticamente con el error o el prejuicio o las pasiones y por lo tanto debería ser eliminado. Y debería ser eliminado porque justamente esas formas de vida incorrectas para Berling, leyendo la ilustración, serían un obstáculo al progreso. Progreso es básicamente aquella narración que dice que, bueno, que nos espera en algún punto cúlmine de la historia una suerte de armonía final en donde todos los hombres van a ser iguales. Yo sostengo la hipótesis de que, bueno, Berling está viendo ahí a Marx y de ahí su crítica tan radical con la ilustración. Que va a haber un estadio final en donde, bueno, la autoridad y la libertad van a coincidir, la igualdad y la libertad no son enemigas, sino que son una misma cosa. Ese es el planteamiento de Rousseau en el fondo. Y de que todos los valores morales son en última instancia conciliables. Y que las diferencias que nos separan hoy en el tiempo T1, en el punto T1, no nos van a separar en la utopía, sino que todos vamos a estar automáticamente de acuerdo en las verdades morales, políticas, estéticas. Si tenemos divergencias, si tenemos diferencias, es porque todavía no hemos encontrado la verdad, es porque todavía no tenemos suficiente conocimiento. Eso es lo que va a decir Berling de la Ilustración. Una vez que conozcamos la verdad, todos vamos a estar, todos la vamos a reconocer indefectiblemente. Así como todos reconocemos que dos más dos son cuatro. Es esa analogía de la razón aplicada en la geometría, aplicada en las ciencias físicas, llevada a la moral y a la estética y a la política. No puede ser de otra manera porque además no querríamos que fuera de otra manera. Eso es tal vez lo que Berling ve como una construcción que eventualmente se convierte en un monstruo en el siglo XX. Entonces Berling está nada menos que criticando allí una... En realidad él dice que bueno, que esto es de la ilustración pero la ilustración no es la única en haber expuesto esta idea, este monismo de valores sino que enraiza ya en los orígenes de la tradición occidental ya lo encontramos en Platón, lo encontramos en el cristianismo es clarísimo, la idea universal de que tenemos una religión universal y que sólo hay una forma de vida correcta. Pero dice Berling lo que hace la ilustración es darle un giro racionalista y cientificista. Aquello que el cristianismo justificaba teológicamente, aquello que el Platón justificaba apriorísticamente con su teoría de las ideas, bueno, la ilustración lo va a intentar justificar mediante métodos empíricos, deductivos, pero va a llegar a las mismas consecuencias desastrosas y lo va a imbuir además de una estridencia que hasta ese momento se desconocía. Entonces, ¿qué es lo que va a contraponer Berling a este monismo de la razón ultraracionalista? va a contraponer el llamado pluralismo de valores. La idea de que en realidad esa creencia optimista, ingenua, epistemológicamente benigna de que los fines en algún momento se van a poder conciliar y de que todo lo que hoy vemos como una dicotomía, como dilemas irresolubles, es en última instancia falsa. En realidad Berling va a decir bueno, eso no es así. La tradición occidental, nada menos está diciendo Berling, está equivocada. En realidad todos los grandes valores en última instancia son incompatibles. Libertad y igualdad son incompatibles, justicia y benevolencia son incompatibles, justicia y misericordia son incompatibles, autoridad y subordinación son incompatibles. Y las sociedades están condenadas a elegir trágicamente, digamos, lo ponen en esos términos, entre un valor u otro. Y no tenemos ninguna manera de conciliarnos, mucho menos racionalmente. Lo que está argumentando Berling nada menos es que en el mundo de las ciencias del espíritu como lo llamaron los alemanes hay una inconsistencia. Y esa inconsistencia está en marcado contraste con la supuesta armonía que tiene la naturaleza. Como la decisión de esos entre esos valores es trágica, John Gray que es un autor que estudia y estudió con Berling muy profundamente y que va a continuar en algún punto el pensamiento de Berling lo va a profundizar y llevar hasta sus extremos para mi gusto. lo bautizó a ese pluralismo de Berling como agonístico. Agones lucha en griego y además esa cosa trágica y belicista que para Berling tienen los valores lo va a obtener de el romanticismo. porque si hay un lugar de donde Berling va a solidarizarse o buscar una alianza es justamente el romanticismo. El romanticismo dice Berling o el contrailuminismo ahí habría que hacer una extinción si bueno no viene el caso si el romanticismo tenemos el romanticismo ilustrado el romanticismo interlustrado pero bueno Berling habla del romanticismo y el contrailuminismo a veces como sinónimo va a decir que el contrailuminismo el romanticismo vino a romper con esa idea de que es tan vieja como Sócrates y Platón de que bueno que la virtud es un tema de conocimiento es un problema de conocimiento y que va a marcar que va a mostrar el romanticismo que los valores en realidad no se descubren mediante ningún método sino que los valores son creaciones de los hombres espontáneas de alguna facultad trascendental como la razón o la imaginación en Kant o bueno la inspiración o esas conexiones casi místicas con un absoluto inconmensurable es que bueno los valores son creaciones y como creaciones no son compatibles no son un gran puzzle que debemos bueno armar y ajustar las piezas sino que las formas de vida eligen valores los cultivan y esos valores son inconmensurables con respecto a otros valores y dado que son inconmensurables no podemos hablar de progreso no podemos hablar de progreso en el sentido que lo habían visto las luces como un momento en que salimos de la barbarie y nos dirigimos a una utopía porque esa utopía presupone unos valores universales que el romanticismo va a negar si hay progreso hay progreso intranacional o intracomunidad pero de ningún modo tenemos como un trasfondo de valores universales o supranacionales sino que bueno los los valores son ¿cómo podemos decirlo? son únicos y deben valorarse justamente en su propio en su propio sistema que ellos mismos han creado que no vienen de un reino trascendental más allá esa es básicamente la la propuesta de Berlín bueno ahí para para justificar su su visión y su ataque a la ilustración como digo va a ir al romanticismo y va a tomar autores como Joseph de Mestre o Herder Vico autores que en general no habían sido muy bien vistos por la tradición liberal en realidad en general habían sido conceptualizados como antiliberales pero bueno Berlín defiende que en el pensamiento contrailuminista hay cosas que son hay como un rescate de la pluralidad bueno para quienes no conocen Herder es el padre del del nacionalismo el padre de la idea de Volk el padre de la idea de Volk el espíritu del pueblo que se la va a contraponer a la idea de razón abstracta universalizante de la ilustración después va a rescatar a Vico también que tiene una visión de la historia que no es lineal sino que es cíclica en el fondo volviendo a a lo que pensaban los griegos y en fin va a desplegar todo ese herramiental conceptual para combatir ese monismo que Berlín ve en la Unión Soviética sobre todo y en alguna medida también en en el nacionalsocialismo le escribe que bueno que esa esa porfía en en ver de ser intolerante digamos y de no reconocer la pluralidad de valores termina en los campos de concentración termina en el gulag termina en fin entonces el gran santo hacia adelante de Mao que es como una versión caricaturesca del progreso el gran santo hacia adelante a donde adelante si no hay si no hay una utopía como está diciendo Berlín con el romanticismo bueno hacia donde donde es adelante de modo que ahí tenemos paradójicamente no sé si se percataron de eso como Berlín se desembaraza digamos de la ilustración de esa de esa amistad que el liberalismo tradicionalmente había construido con la con la ilustración y coloca al liberalismo como o en solidaridad con el romanticismo intenta fundamentar esta que el romanticismo bueno había sido visto generalmente como un gran movimiento antiliberal pero bueno Berlín ahí hace una una amistad un poco extravagante para fundamentar su pluralismo después hay discusiones en la literatura sobre bueno hasta que punto su pluralismo se traga su liberalismo como hacemos para justificar si reconocemos que todas las éticas que todos los sistemas éticos que todos los sistemas políticos son igualmente válidos como hacemos para justificar los valores liberales sin caer en una en una suerte de arrogancia epistemológica que no igual a la que profesaron las luces bueno eso es un tema de discusión y que Berlín no está muy preocupado en responder para mi lectura de Berlín porque bueno tiene una forma de pensar en general los problemas asistemática y bueno para aquellos que no lo conocen Berlín no escribe en no escribe grandes mamotretos sistemáticos sino que escribe bueno ensayitos cortos sobre una problemática sobre un autor a veces no con la profundidad que se esperaría pero bueno toma ideas va tomando ideas no los grandes sistemas y bueno y a partir de ahí este hace hace su su genera su propuesta eh contemporáneamente para ya para ir cerrando puedo puedo decir que bueno que la idea de de Berlín fue muy importante en el desarrollo de la de la tradición liberal contemporánea Berlín tiene varios discípulos que siguen esta esta idea de de pluralismo en gran parte la idea de pluralismo está en consonancia con la idea de de la verdad es múltiple de los postmodernos bueno en el continente tenemos la postmodernidad y en el en el mundo anglosajón tenemos casi como una postmodernidad liberal este que es este pluralismo eh agonístico eh ambos hostiles a la ilustración por supuesto eh ambos hijos del romanticismo en buena media en Berlín explícitamente en la postmodernidad diría que un poquito un poquito menos eh pero definitivamente hay hay elementos románticos sobre todo Nietzsche que es el gran pensador que dice bueno Dios se murió por lo tanto los valores universales este hay que repensarlo y de ahí agarra Foucault este leotar etc eh pero bueno ambas propuestas eh fueron hostiles a la a la ilustración casi que por las mismas razones y en estos pero en estos últimos años sobre todo después del 11 de de septiembre eh y de bueno de una vuelta al nacionalismo al neoimperialismo eh y a la aparición la reemergencia de de los nacionalismos en Europa eh el problema del fundamentalismo religioso eh están haciendo que haya una suerte de vuelta a la ilustración eh estamos casi que este en las postrimerías de este para mí lo que yo veo lo que yo estoy leyendo de este pluralismo agonístico y de la posmodernidad incluso eh el fin de la posmodernidad me parece que no es la hipermodernidad de 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 Povetsky sino este este una vuelta eh crítica obviamente pero una vuelta afín al programa de la ilustración de la ilustración de la ilustración de la ilustración